Cariñito, ¿dónde te hallas con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, nomás por ti preguntando Me dieron razón que andabas en la tierra michoacana Que de la piedad viajabas al rumbo de la guacana Te vieron cuando pasabas por Zamora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está, por qué me la están negando Díganle que ando en Zaguayo Y voy pa' Ciudad Vidalgo Yo te seguiré buscando en esta tierra tan bella De Cittacuaro a Huétamo, de Apatingana a Morelia Ya me sueño acariciando Esa carita morena A Uruapan iré a buscarte Tacamaro y Pedernales Vascoaro y Villa Escalante También Ario de Rosales A ver si logro encontrarte Para remediar mis males Caminos de Michoacán Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está, por qué me la están negando Díganle que ando en Zaguayo Y voy pa' Ciudad Hidalgo Y voy pa' Ciudad Hidalgo Y voy pa' Ciudad Hidalgo Y voy pa' Ciudad Hidalgo